Bueno, yo empecé sola, solita, entonces buscaba los materiales en la internet y entonces encontré los videos de Driel y para mí fue así bárbaro, re lindo porque Driel me ayudó mucho con sus videos, con todos los materiales y me ayuda hasta hoy es una persona buenísima y que enseña así de una manera muy específica, con palabras muy sencillas que me parece buenísimo para nosotros brasileños aprendemos el español y bueno, espero que disfruten de la oportunidad de estudiar con ella, de aprender un poquito más o que sea, de mejorar sus idiomas con ella porque es una persona bárbara, re linda y que bueno, ayuda a todos con una larga sonrisa Besitos